Música Os voy a explicar hoy, porque vamos a empezar las ideas del segundo reto, ¿vale? Entonces, según vamos a ir viendo en el Team Space, deberíais ver con tranquilidad esta primera presentación, donde os vamos a ir explicando el maestro de ceremonia, que es como nuestro guía, el que nos va a ir diciendo las actividades que vamos a ir haciendo, ¿vale? Entonces, esto lo miráis con tranquilidad y yo os voy a explicar directamente, ahí os explica, donde vamos a encontrar información, luego es muy importante que veáis primera vez esta presentación y con las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Todo eso está ahí explicado. Pero me paso directamente a explicaros cada actividad. La primera actividad consiste en distribuirnos los trabajos. Este reto lo vamos a hacer de manera colaborativa con los alumnos franceses. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar la misma actividad, alumnos de aquí y alumnos de allí. Para eso, lo primero que vamos a hacer es apuntarnos en los dos trabajos importantes que vamos a hacer en grupos en este reto. El primer trabajo va a consistir en hacer una presentación sobre la historia del cine, ¿vale? Entonces ahora os diré cómo vamos a entrar ahí. Y la segunda gran actividad que vamos a hacer de manera colaborativa va a ser saber, investigar sobre los artistas, los profesionales que trabajan en el cine, ¿vale? Ahí está distribuido cada gran trabajo. Unos alumnos franceses más 10, como solamente, 10 alumnos españoles trabajarán en este tema, en hacer la historia del circo y otras 10 personas harán este gran trabajo, que es trabajar e investigar sobre los artistas del circo, qué hacen, cuáles son sus cualidades y a qué se dedican dentro del cine, ¿vale? Esas son las dos grandes tareas que vamos a hacer de manera colaborativa, que ahora os invitaré también a la continuación, como ahora vamos a hacer. Entonces, la primera de la que os he hablado es hacer una presentación, que ya nosotros hemos creado las plantillas, donde vamos a hacer diferentes páginas, diciendo de una manera muy resumida, ¿eh? No vamos a hacer un trabajo muy largo, pero vamos a contar la evolución del circo desde sus inicios hasta nuestros días, ¿vale? Eso va a consistir uno de los trabajos. El otro trabajo, como os he dicho, que lo vamos a hacer, entonces eso lo vamos a hacer con unas plantillas que ya hemos creado, y aquí vamos a poner nuestra información, nuestras fotos, lo que queramos. Tenemos esos modelos y elegimos las que necesitemos, ¿vale? Vamos a hacer, por otra parte, el otro trabajo va a ser el estudio de los artistas. Y los artistas me refiero a kirichita, payasos, todos los personajes que participan en el circo. Y esto lo vamos a hacer en esta herramienta, que nos va a mostrar cada uno de los personajes como si estuviésemos en una galería. ¿Lo veis? Sí. Vamos a ir pasando. Y aquí vamos a poner la cualidad, por ejemplo, del malabarista, que es lo que hace, que se dedica, que se metodiliza... Ahora mismo os aclaro el tema de los idiomas. ¿Cómo lo vamos a hacer de manera colaborativa? ¿Qué vamos a hacer? Pues, primero voy a daros una información que yo os he dado en esa presentación de páginas donde nos informan sobre el circo, por ejemplo, los que se dediquen a hacer esa parte. Donde nos explican la historia del circo, desde cuando se creó. Vosotros vais a tener páginas, vais a tener información en francés y en español. Yo creo que en un primer momento lo podéis leer en español para saber un poco de lo que va. Pero vosotros vais a crear los textos en francés y los chicos franceses en español. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un medio, que ya os diréis en el foro, o otro que quizás sea un poco más claro, donde vais a poner vuestros textos y os tenéis que poner de acuerdo con las personas, con los chicos franceses que hacen ese tema, para decir, pues mira, de todos estos textos que tenemos, vamos a poner esto. Vosotros sois los que vais a decidir lo que vais a poner. Los chicos franceses os corregirán los textos para que estén bien cuando los vayan a colocar en la presentación. Y los chicos franceses pondrán sus textos en español y vosotros les corregiréis ustedes. Al final va a haber una presentación. ¿Entendéis? Al final va a haber una presentación en español y en francés, donde vosotros habréis elaborado los textos en francés, pero corregidos, y los chicos franceses los van a leer en español y estarán también corregidos. ¿Vale? Y con lo de los artistas, les haremos algo igual. Si mirad, buscamos información de a qué se dedica cada uno de los personajes, y si somos diez, pues decimos, venga, pues yo me encargo de hacer, es que tendremos que hacer primero un anisto de los personajes, a ver, a ver, si somos diez y tenemos para hacer dos cada uno, pues mientras yo los hago, los sumo, alguien me los corrige, todo eso lo vamos a ir viendo sobre la noche. ¿Vale? Y por último, y para terminar con esto así rápidamente, la última actividad consiste en hacer como lo que hemos hecho en el otro reto, hacer también un muro colaborativo, un partner, donde vamos a poner, aquí vamos a explicar, aquí lo pone, para terminar este segundo reto, vamos a compartir con nuestros compañeros, a través de un pequeño vídeo, qué artista del circo le gusta más y por qué. ¿Vale? Cada uno elige cuál le gusta más. Y con esta actividad nos terminaríamos en el segundo reto. ¿Vale? Gracias. Gracias.